¡Hot dog a un dólar! ¡Lleve su hot dog a un dólar! ¡No pierda esta oportunidad! ¡Compre un delicioso hot dog a un dólar! ¡Señoras y señores, hot dog a un dólar! ¡Acerquense! ¡No hay nada como la feria del condado! ¿Monstruos reales? ¡El único monstruo real aquí es la mamá de Dan! ¡Oye! No estoy seguro. Jeremy hizo este recorrido la semana pasada y no ha sido el mismo. Jeremy se asusta cuando alguien estornuda. Si eso no te convence, ¿qué tal esto? Lo encontré en la biblioteca el otro día. Cerraron una casa embrujada por ser muy terrorífica. ¿Qué tal si esta es igual? ¡Créame, no lo es! ¡Ahora dame eso! La casa embrujada cuesta cuatro tickets. ¡Vamos! ¿Qué están esperando? Creo que mejor me quedaré viendo desde afuera. ¿Es una broma? Yo también me quedaré afuera. ¿Y yo? No importa. Solo esperan a que salga por la otra puerta llorando de aburrimiento. Por favor, mantenga sus manos y pies en el carro en todo momento. No toque a los monstruos y trate de no morir. Al sentarse, renuncia a toda responsabilidad. Disfrute y tenga un recorrido espeluznante. ¡Pero qué tonto! ¡Esto será muy estúpido! Bienvenidos a la casa embrujada de Buck, donde cada esquina es un espectáculo de terror. Patrocinado por el Mercado de Michel. Mercado de Michel. Precios tan bajos que asustan. ¡Ay, aburrido! ¡Ay, diablos! ¡Huelo a que algo se murió aquí adentro! ¿Ya tuviste suficiente? Solo estamos empezando. Ahora vamos a entrar al salón mítico del terror. Deleita tus ojos con Cerbero, el monstruo de tres cabezas que está listo para hacerte llorar. ¡Despierta, perro estúpido! ¡Ah! ¡Asco, asco, asco! ¡Odio a los insectos! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ay, ni siquiera te quemó! ¡Este recorrido apesta! ¡Estoy ardiendo! ¡Casi terminamos! ¡Tenemos una última sorpresa! ¡Sí que no! ¡Ey! ¿Esto está roto o qué? ¡Ey! ¡El estúpido carrito se detuvo! ¡Déjenme salir! ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien aquí? Ok ¿Ya tuve suficiente? ¡Eso ya no es gracioso! ¡Déjenme salir! ¡Hola! ¡Hola, señor! ¿Dónde se fue? ¡Hola, amigo! ¿Por qué corres? ¡Sólo quiero un nuevo amigo! ¡Negra! 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 ¡Eso no suena como un ángel de aburrimiento! ¡Negra! 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 ¿Puede hablarnos un poco de usted? Mi nombre es Buck, dueño y gerente de la casa embrujada de Buck. Tengo 17 años aquí. ¿Siempre ha tenido monstruos reales en su casa embrujada? Nah, nah. Atrás, en los viejos tiempos, solían ser bots y máscaras. Luego fueron animatrónicos, porque a los niños les gusta este atemorizante videojuego. Y ahora, tenemos monstruos. ¿Por qué tener monstruos reales? Ah, pregúntale al Dr. Terror. Él maneja otra casa embrujada en el condado. Fue el primero en tener monstruos reales. Una vez que se cambió no tuve opción. Sabes lo que dicen. Sobrevive o muere. La decisión de tener monstruos reales fue tomada cuando me enteré que existía un pasadizo para alternar dimensiones. Elegí los monstruos más terroríficos que pude encontrar y cada año ellos reciben una escala de miedo según cuán terroríficos son. Parece que Buck sigue sus pasos. Buck siempre ha hecho lo que puede. No cualquiera puede tener éxito en este negocio. Lo que da miedo hoy es un chiste mañana. Esto no puede ser. Esto apesta. Muy bien. Otro día, otro montón de sustos patéticos. Esta estúpida reunión. Todo lo que hacemos apesta. Giggles es asombroso. Bla, 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 bla. Estoy arco. Yo creo que Giggles es incomprendido. ¿Qué? ¡Está loco! Sí, y nos hace quedar mal. Lo siento por preocuparme. Aquí vamos otra vez. Solo miren esta basura. ¿Qué fue eso, Grimm? Ni siquiera quitó la vista del teléfono. No pasa nada. Lo harás mejor la próxima. ¡Tonterías! Solo estaba saltando como un pez fuera del agua. Hablando de peces, Aquafang, ¿cuándo vas a limpiar tu tanque? El olor le da ambiente al terror. No entiendo por qué Buck se molesta tanto por mi esencia natural. Yo creo que huelo exquisito. Un tanque apestoso no da miedo. Ahora ve a limpiarlo. No estoy dirigiendo a un basurero aquí. ¡Apresúrate, aliento de atún! Tú deberías limpiar el tanque. Toda esta operación es un desastre. No asustan a nadie. Hacemos lo mejor que podemos. Podríamos ver sus errores toda la noche. Lo único aterrador aquí soy yo después de mi café. ¡Mibergastidión! ¿Alguien más? Bien, ya terminamos lo vergonzoso. Veamos cómo Giggles destaca. Si supieras que ninguno de nosotros era temido en ninguno de nuestros mundos. Yo soy doctor. Un pediatra de hecho. Ahora estoy atrapado en una casa embrujada de segunda recibiendo gritos de un bufón llamado Buck y siendo comparado con un payaso psicópata llamado Giggles. Me encantan los niños. No quiero asustarlos. Giggles hizo que esa mujer dejara a su hijo. Es lo que estoy buscando. No debo recordarles qué pasa con los monstruos que no hacen su trabajo. ¡Nos llegamos al reino olvidado! ¡Eso es correcto! Buck siempre nos habla sobre este reino olvidado, pero no creo que siquiera exista. ¡Claro que existe! He enviado algunos monstruos allá. ¿Nos lo puede mostrar? Podría serlo, pero estoy ocupado. Ahora escuchen. Solo tenemos pocas semanas antes de que Alistair Benjamin venga a la inspección. Cada casa embrujada del condado recibe una escala de miedo. Y cada año alcanzamos menos que el Dr. Terror. Y es absurdo, porque soy el más terrorífico de aquí, ¿no? ¿No? ¿Están de acuerdo? ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¿Y cuántas casas embrujadas hay en el condado? Ah, dos o tres. No es una competencia, pero sí sería mejor anotar más alto que el Dr. Terror una vez. Y ahora que Giggles está aquí, creo que finalmente podremos lograrlo. Es bueno tener monstruos con pasión por el negocio. ¡Ah! ¡Giggles! ¡A él le encanta asustar! ¿Y qué hay de los otros monstruos? ¿Qué opina de ellos? ¡Ah! No son los más motivados. Más aún cuando los elegí gracias al hechizo de un mago que los mantiene atados a la casa. Sí. Sí, ese hechizo es todo un problema. Si hay algo en lo que Buck ha sido excelente es en mantener un montón de monstruos que podrían despedazarlo bajo control de un hechizo barato. Parece que Buck consiguió el hechizo cuando nos robaban desde casa. Si alguna vez encuentro al mago que lo ayudó, será comida de gusano. Sí, el hechizo ha sido genial. Lo único que tengo que hacer es mantener esta casa y esos monstruos deben quedarse. Ni siquiera debo pagarles. Me sale gratis. ¿Desdece cuándo usted recibe sustos, inspector? Tengo 20 años en la profesión. ¿Qué es lo que busca en una casa embrujada? No le temo a muchas cosas estos días. De hecho, mi único temor son los conejos. Pero busca un sentido de originalidad. Ser único. Y si hay niños mojando los pantalones, suma puntos. Buck es tan tacaño que no contrataría a alguien que limpie. No tiene caso. ¿Por qué nos hiciste reunir aquí? Es el único lugar donde nos podemos esconder de Buck. ¿Pudiste reunirnos en el bar de ensaladas? ¡Jamás vas a verlo allí! Escuchen, creo que encontré la forma de salir de aquí. No puedo leer. Sí, yo tampoco. El artículo dice que hubo una antigua casa embrujada que fue cerrada por el inspector de sustos por ser muy aterradora. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿No lo entienden? Todo lo que hay que hacer es asustar al inspector de sustos tanto que nos haga clausurar. Entonces seremos libres. Ah, sí. Creo que ya sé a dónde quieres ir con esto. ¡Giggles podría! ¡Haré que el inspector se moje encima! ¡Tú no das miedo! ¡Claro que sí! ¡Claro que no lo creo! No, necesitamos a alguien realmente terrorífico. Giggles tiene que enseñarnos sus trucos. Pero está loco. Sí, prefiero no tratar con lunáticos. ¿Prefieren quedarse en esa estúpida atracción para siempre? Es nuestra única oportunidad para ser libres y Giggles es nuestra única esperanza. Ahora necesito a algunos voluntarios para hablar con él. A mí no me mire. No, no. Olvídenlo, lo haré yo mismo. ¿Giggles? ¿Hola? Giggles, necesito hablar contigo. Es importante. Cielos, este lugar es un basur. ¡Hola! ¿Por qué eres tan terrorífico? No sé para hacer esto. Entonces eres el payaso para este trabajo. Necesito que nos entrenes para dar miedo, para que cierren la casa embrujada. ¿Cerrarla? ¿Yo para qué querría hacer eso? Me encanta asustar. ¿Puedes dejar de actuar por un instante? Bien. Gracias. Mira, todos queremos ir a casa. Pero la única forma es si asustamos al inspector tan bien, que no tenga otra opción que cerrar el lugar. Pero si no tengo la casa, ¿a quién voy a asustar? Mira esto como una oportunidad. Una vez libre, puedes asustar a todo el mundo, donde sea que estés. ¿Asustar? ¿A cualquiera? Así es. Hay todo un mundo para aterrorizar. Oh, me gusta eso. Genial. Ahora manos a la obra. Y aquí empezó el montaje de entrenamiento. ¡Vamos a la obra. ¡Vamos a la obra! Lo que necesitábamos. Un buen entrenamiento y un buen montaje. ¡Bienvenido, señor inspector! Buena noche para un susto, ¿no? Sí, Bug. Por eso vine a tu casa antes que a la del Dr. Terror. No quería terminar la noche decepcionado. No creo que sea el caso este año. Espero que no haya comido nada recientemente. Nadie quiere un final desastroso. Siempre comienzas diciendo eso, Bug. Ahora vamos a terminar esto. La casa embrujada cuesta cuatro tickets. ¡Un momento! ¡Es el inspector de sustos! Solo paga la mitad de precio. Bueno, tenga. Por favor. ¡Espero verlo del otro lado! Por favor, tenga mi vehículo listo. ¡Bienvenidos a la casa brujada del Dr. Terror! ¡No te tienes guía! ¡Es un espectáculo de teléfono! ¡No te he dado cuenta! ¡No te he dado cuenta! ¡Oh, santo cielo! ¿Qué es ese olor? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No te he dado cuenta! ¡Sue sufrido! ¡Sue sufrido, señorito! ¡Tiene tres cabezas! ¡Oh, tres cabezas! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por favor, esto es terrible! ¡Ay, no, basta, basta! no 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 ah ya ¡Ah! ¡Deja sacerdad! ¡En esto es... ¡El fuego del mito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Te estaba esperado! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, lindo sombrero! ¿Qué está saliendo del sombrero? ¡Oh! ¡Hola, Alistair! ¡Oh! ¡Te estaba desesperando! ¡No! ¡Los conejos no! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¿Es usted el dueño de este establecimiento? Sí, lo soy. Pues, felicitaciones. ¡Alcanzó el nivel más alto de terror! ¡Ah! ¡Sí! ¡Soy el mejor! Pero me temo que no es algo para celebrar. Este lugar acaba de ser cerrado por ser muy aterrador. ¿Qué? ¿Muy aterrador? ¡Es una casa embrujada! ¡Se supone que lo sea! Conoce las reglas. Si no quiere ir a juicio, le sugiero que cierre las puertas y tire las llaves. Ahora fuera de mi vista. ¡Oiga! ¿Cree que puede amenazarme? ¡Soy Buck! ¡Nadie amenaza al gran Baxter! Así que lo logramos y vino todo junto. Cerraron la casa y Buck tuvo que dejarnos ir. ¿Qué pasa con ustedes? Terminamos encontrando al reino olvidado, resultó ser real después de todo. ¡No! 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 un delicioso hot dog a un dólar señoras y señores hot dog a un dólar acérquense acérquense